Bueno, Felipe, platícanos del arbitraje. Sé que estás enojado porque hoy en París al árbitro le dijeron, haz, más adelante lo vamos a ver, haz lo que tienes que hacer, árbitro. No te equivoques enseguido. Vamos contigo, mi querido Felipe. No estoy enojado. Lo que pasa es que, bueno, ya lo platicaremos más adelante, el procedimiento que debe hacer. El árbitro del partido fue el de Jamaica, Baldin Legister, que él no hizo mal trabajo dentro de la cancha. Me parece que hay una acción sobre Salcedo que se le escapa, pero su árbitro asistente sí bastante malito porque le anula un gol a Trinidad y Tobago que no existía fuera de juego, mal ubicado. Yo creo que se quiso anticipar a la jugada y gana. Esta es la de Salcedo, que sí llega tarde el jugador de Trinidad y Tobago y sí le da ahí un tallón con los tachones. Creo que es una de las jugadas que se le escapa. La verdad, el partido no fue nada ríspido. Trinidad y Tobago únicamente cometió dos faltas en el segundo tiempo. Dos faltas. Dos faltas en el segundo. Hombre. Y vean esto. Esto es increíble. O sea, la cantidad de espacio que deja el árbitro asistente por quererse anticipar a una jugada y de ahí comete un error grave. Nunca un árbitro asistente se puede anticipar. Siempre debe estar con su penúltimo defensor. Si no está, es normal que se equivoque durante el partido. Y aquí comete este error que va directamente al marcador porque ahí se ponía a Trinidad y Tobago 1-0 a favor. ¿Por qué el árbitro le hace así al jugador de Trinidad y Tobago como que se fijara que estaba fuera de lugar? ¿Por qué si era una mala decisión? Pues es que el árbitro no se da cuenta, José Ramón, ni el asistente. Yo creo que el asistente ve que está adelantado uno por su mala ubicación y levanta. Pero el árbitro central, la verdad, no tiene nada que ver en esta jugada. Quien lo cruza y quien hace un mal señalamiento es el árbitro asistente. O sea, hasta en faltas Trinidad y Tobago fue tranquilo. Cometió ocho. Ocho por quince de México. ¿Cuántas? Quince de México. Quince de México, ocho de... Hombre, fueron unos tibios trinitarios los que jugaron en contra. Lo que comentaba con Hugo Sánchez, que cómo han cambiado las épocas. Porque este partido con Jamaica o con cualquier equipo... Eran rusos. No, eran guerras civiles y eran patadas. Hoy, la verdad, ha cambiado totalmente el fútbol y hoy Trinidad hace un partido bastante limpio. Salió el senador Raúl Jiménez, ¿eh? Habrá que ver qué tiene. Raúl Jiménez no hizo gran cosa en el partido. No, 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 no. Bueno, tuvo dos ocasiones. Dos ocasiones. No metió un solo gol en la temporada con el Benfica. O sea, no... Muy lejos. Ambas escuadras. Nada que ver estos ticos con los que vimos... En el mundial. Menos de tres años. Así está hasta ahora la calificación. México con diez puntos. La diferencia de más cuatro. Costa Rica llegó a siete con su empate. Panamá tiene que jugar con Estados Unidos. Se quedan cuatro. Honduras ya jugó. Llegó a cuatro. Estados Unidos tiene que jugar con Panamá. Y Trinidad Tobago tiene tres. Lo que son las cosas, José Ramón. Si Estados Unidos gana esta noche en Ciudad de Panamá... Se mete a la pelea. Se pone otra vez la normal con Kaká. Tranquilo. México, Costa Rica, Estados Unidos. Los tres favoritos para clasificar a Rusia. Bueno, ¿Chili está obligado a ganar el hexagonal México? Sí, claro. Claro que sí. ¿Este nivel? Claro que sí. Y lo va a ganar. Lo va a ganar. Ojalá me quedo con esos dos pensamientos que nombraba. ¿La construcción del equipo? Está construyendo al equipo. Y esperemos llevar los mejores jugadores para llegar a la final a la confederación. Ojalá. Esa tendría que ser la apuesta. Porque esto ya es... Ahora yo vuelvo. La próxima vez que haya juegos de esta cosa, poner béisbol. Pero, correcto. Juego de pelota, vamos a ver. Osorio lo ha hecho muy bien ahora. Lo ha hecho bien en el hexagonal. Porque ese hexagonal se sufrió mucho hace cuatro años. Muchísimo. Ahora lo han hecho bien. ¿Por qué tenemos que estar enojados con Osorio? Porque no ha hecho jugar bonito a México. Porque no hay estilo, José. Gar bien. No hay estilo. Gar bien. Más que construir un equipo, el equipo se hace cuando conformas a once jugadores dentro de un campo, se hace un equipo. Pero un estilo es muy difícil hacerlo. Y eso es lo que falta construir. ¿Cuál es el estilo de México? Dígame cuál es el estilo de México. Un fútbol mucho más aguerrido. Un fútbol mucho más vertical. De más desgaste. Con más picardía por las bandas. Con más... Meterte por el centro con los dos interiores. Bueno, quizás le faltó. Con más picardía. Con muchísimo más picardía. Ya leíste. En México sumaba doce años sin ser líder del hexagonal. No, pero el estilo y la forma de jugar y el demostrar que se le puede sacar el máximo provecho al material con el que cuentas. Está en la Copa del Mundo como más reciente ejemplo. Ejemplo, el equipo de Herrera en Brasil, ese es el estilo y esa es la forma en la que puede jugar una selección mexicana. No al nivel de las grandes potencias, pero sí capaz... ¿Y le alcanzó para algo en la Copa del Mundo? Para tener un buen papel. Ah, no, todavía no el papel que se está esperando. Bueno, se supone que está construyéndose un equipo para dar el siguiente paso, para que pueda no solamente hacer lo que hizo el equipo de Miguel Herrera, sino ganarle ese partido a Holanda en Fortaleza, o ganar el partido de cuatro años antes que se quedó frente a Argentina en Johannesburgo, o cuatro años años en Leipzig contra Argentina. Claro. Bueno, esos momentos, tienes que trabajar para finalmente superar esos momentos. ¿Algún día tenemos que verlo? Pero ese estilo... Sigue siendo soñador, Faito es un soñador. Es de la selección mexicana. El estilo de Miguel corre a la selección. Pero aprovechando la forma de jugar del futbolista mexicano. Aprovechó el momento de euforia que le dieron de fama por llevarlo al partido este con... Pero tampoco hubo un proceso con Miguel Herrera. Fue una eliminatoria con Nueva Zelanda y el Mundial. Y de hecho, después hubo una decadencia en la Copa Oro. Eso también es cierto. Fue fuerte. Ya no jugó igual. También tiene su mérito y se nos olvida lo que ha hecho la selección mexicana en Copas del Mundo de 94 para acá. Tiene un mérito, porque tanto se repite lo del quinto partido, quinto partido, que no se reconoce que de 94 a 2014, en cada mundial, se ha avanzado a la siguiente fase. Y es mal lugar, Roberto. Y no es tan fácil, porque hay potencias, ha habido potencias sudamericanas, europeas, que no han conseguido eso. Pero claro, te has quedado en el cuarto partido. Entonces, se habla mucho del quinto partido. Yo ahorita preguntaría, de veras, con el fútbol que estamos viendo, ¿este equipo mexicano, dentro de un año, está encaminado a ese quinto partido o a no llegar al cuarto, al que se han llegado durante varios momentos? No, va a llegar al cuarto. A quedarse en el grupo. Pero difícilmente el quinto. Yo lo veo en el grupo así, yo lo veo en el grupo y ya. Pero espera un momentito, durante veinticuatro años, ¿no hemos avanzado un poco más? ¿Pero avanzar qué? ¿Estás hablando? Roberto, me pintas un panorama. No, que eso tiene mérito. Yo lo veo en el mérito conformista. No, no, yo lo veo. Se han estancado ahí, pero también hay un mérito. Pero si tenemos un fútbol partido. Pero a ver, a ver, ¿cómo vamos a avanzar si tenemos diez extranjeros por ocho nacionales en cada equipo? Hay que sacar a los mexicanos poco a poco. Una infraestructura futbolística que hicieran otros países en el mundo. Correcto, eso son estadios y campos de fútbol. ¿Por qué no seguir avanzando? No, no. Pero ya mencionabas que estuvieron muy cerca ante Holanda y estuvieron cerca ante Argentina en el dos mil seis, por supuesto, que se puede. Fue penal contra Holanda. Lo que yo digo es que se habla tanto de llegar al quinto partido que no se está viendo este ciclo mundialista que pudiera terminar en el tercer partido. No llegar al cuarto. Estás pensando en el quinto. ¿Qué harán cuando no solo no lleguen al quinto? Ya no se metan al cuarto. Y para eso tienes que analizar cómo va jugando un equipo. A este equipo lo ves tú para en las confederaciones ante Portugal, Rusia y Nueva Zelanda avanzar. Como con este nivel, difícilmente avanzar. Eso es, ya. Sería el equivalente a una Copa del Mundo. Yo voy un poquito más hacia atrás. En esta misma mesa hay una persona que dijo algún día, cuando fue nombrado técnico a la selección mexicana de fútbol, que íbamos a ser campeones del mundo. Si me hubieran hecho caso. Me hicieron caso. ¿Cuál? Le dan apoyo a la Volpe, a todos los que vienen de fuera, le dan apoyo. A mí, cuando me dieron la oportunidad, fuera. No me dieron la oportunidad de... No, pero dirigiste... Dirigiste ahora, hubiera sido campeón en la selección. Si te hubieran dado tu peligro. En 12 años. No, no, espérame, espérame. Ah, en 12 años. O sea, ahora, ahora. En 12 años. Tienes razón. En 12 años. Claro que sí. Yo le dije a los directivos... Serías campeón del mundo en 12 años. No, no sabemos. Y eso tocaba en el Mundial pasado en Brasil. Bueno, vamos a... Si quitan a Osorio y te dan a ti la selección, ¿te atreverías a decir que serías campeón del mundo? En 12 años. En su momento. En este, en este momento. Sí, puede ser. Si me dejan 12 años. Hugo, tú tienes que decir, Hugo. Tú tienes que decir que tienes el sueño de llegar al Mundial. Tienes un sueño de llegar al Mundial. Claro. Ah, sí, llegó el otro señor con un sueño. Tengo un sueño. Rájale, a cumplirle el sueño al niño. ¿Pero qué traes contra Osorio tú, Cheno? Que diga, que diga Hugo que tiene sueño. ¿Tú no tienes sueños? ¿Tú no tienes sueños? Yo también tengo sueño. Si sueño tenemos todos, de ir al Mundial. No, esa fue la... Una cosa es ir al Mundial y otra es ganarlo. Ganar un Mundial. Ganar el Mundial. Ganar el Mundial, ¿eh? Cada quien tiene sus sueños. El señor se lo dobla. Sueño más campeón. ¿Cómo que el señor se lo dobla? Él va, él tiene el sueño y va a ser campeón. El otro no ha dicho eso. Todos tienen sueños. Ahora, ¿qué tan guajiros ya es de cada quien? Pero mi compadre, mi compadre es revoltoso. Se lo dijo. Mi compadre no se calla. Mi compadre no se aguanta. En doce años, dijo. No sirves para el sistema. En veinticuatro años. En veinticuatro años es para que el fútbol mexicano hubiera dado otro tipo de... Sí, estoy de acuerdo. De paso. Me parece bien. No, porque hemos calculado los Mundiales donde México, como dice Roberto, desde noventa y cuatro han llegado hasta la siguiente fase. Y el ochenta y seis no lo cuentas. El ochenta y seis vale, aunque haya sido en México. Tú estás diciendo fuera de México. No, seis Mundiales consecutivos en que se avanzó. A la siguiente. Se pasó a la primera fase. ¿Y el ochenta y seis no se avanzó? Sí, pero el noventa no asistieron siquiera. Entonces, hablamos de los seis más recientes consecutivamente. Ah, en Mundiales consecutivos. Y se jugó en casa, que también... ¿Quieres que te conteste? Se supone que te da una ventaja, ¿no? Lo que le dijiste a Roberto, ¿sabes cuál es el por qué no mejoramos? Sí, ¿por qué? Porque el sistema en México no cambia. Son los mismos dueños, son los mismos... ¿Cómo se llama? ¿De caballeros? Intereses, lo mismo. No, las nuevas televisoras, lo mismo. Todo, todo, todo. Y mientras siga lo mismo... No vamos a avanzar, vamos a quedarnos ahí. Bueno, pues entonces hay que quemar a todos esos y cambiarlos. No, no, no. Cambiarlos. No se quemara nadie. Pero ¿cómo lo puedes cambiar? Metafóricamente, quemarlos. Hoy vivimos en un fútbol de aparente mayor apertura, mayor democracia. ¿Cuál mayor apertura, mayor democracia? Hay más participación con los clubes, hay otro tipo de dueños. Tampoco eso ha ayudado. Autónomos, autónomos. Tiene que ser, la federación tiene que ser autónoma. Claro. La liga tiene que ser autónoma. Yo estoy de acuerdo con Hugo. La liga, la asociación de futbolistas tiene que ser autónomo. La de entrenadores, la de árbitros, todo tiene que ser autónomo. Y que todos los dueños de los equipos, y todos los equipos sean dueños del fútbol, no una sola persona. Que decidan ellos cómo se van a distribuir las cuestiones televisivas y comerciales. Y se subasta el derecho de transmisión de la selección, se subasta el derecho de transmisión de la liga, se subasta todo. ¿Tú crees que ellos no quieren ser campeones del mundo? ¿Tú crees que ellos no quieren ser campeones del mundo? No se nota. No se nota. Pero sigue anteponiéndose la visión del negocio. Eso. Lo que quieren es ganar mucho dinero. Sobre la visión futbolística. No quieren ser campeones. No quieren ganar partidos. No necesitan más. Eso de cada cuatro años, cuatro partidos, es un negociazo. No necesitan más. Ahorita ya está prácticamente garantizado que México tiene tres partidos en el mundial. Después vamos a ver si llega al cuarto. Primero al cuarto. Garantizado. Con todo lo que eso implica, previo a la Copa del Mundo. Es un negociazo. Están los elementos suficientes para inflar el globo. Se espera nada más que no lo maltraten mucho en la confederación ese globo, porque sí va eso en detrimento del negocio. Pero el globo ya empezó a inflarse. Pero desgraciadamente se han conformado con eso. Ahí sí hay una visión conformista. Es lo de menos que nosotros nos conformemos o no con lo que hace el equipo mexicano. Ahí me da exactamente lo mismo lo que haga. Los dirigentes que toman decisiones, coincido contigo, deberían de ser mucho menos conformistas, tener más ambiciones y para eso necesitarían observar el asunto desde una visión más futbolística. Con gente que sepa. Y hubo un momento, Roberto. Bueno, tenemos... Perdón, claro, Ancheles. ¿Tenemos equipo y tenemos director técnico o no tenemos equipo? Y no tenemos director técnico. Claro, no tenemos ideas. No tenemos ideas. No tenemos ideas. Es culpa del técnico, exclusivamente. No, no tenemos ideas, no se explota lo que se tiene, no se va a explotar, porque lo que querían hacer con el señor ya lo hicieron. Ahora, si estos dos rengloncitos, construcción y la Copa Confederación, les voy a llevar lo mejor, se sigue dando para bien, bueno, vamos a ir avanzando. Si no, no. ¿Qué no tiene Osorio que tengas tú o que tenga Hugo o que tenga La Volpe o que tenga Miguel Herrera o que tenga cualquier técnico? No, es un buen técnico. No, es un buen técnico. Mexicanos al grito. No, no. Eso es algo, papá. ¿Cómo no? Eso es nacionalismo. Nacionalismo barato. ¿Cuál barato? Nacionalismo barato, quererlo vender así. Eso sí es barato. No, no. Eso sí es barato. Osorio está ahí. No, no. Alguien lo trajo. Todavía yo no he visto una selección del mundo campeona con un técnico extranjero. Todavía yo no la he visto. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿quién trajo a Osorio, Chedis? ¿Quién trajo a Osorio, Chedis? Los que querían tapar el fracaso de la eliminación pasada. Los que querían tapar. Un mexicano quiso ser campeón del mundo y no me apoyaron. No me apoyaron. A ver. Y lo dije abiertamente. Hubo un intento. Hubo un intento. Tengo el sueño y lo sigo teniendo. Amigos de la federación y los dueños, lo sigo teniendo. Pero si no me apoyan... Pero tú quieres ser presidente de la federación. Me parece un mensaje de proselitismo ese, Hugo. No, no, me voy a ir haciendo mayor y se me va a quitar la ilusión. Hubo un intento. Tú has sido teniendo ilusión. Hace poco hubo un intento de la federación. Ha habido varios intentos y están de acuerdo conmigo, aunque hay que reconocer lo que dice Roberto, que siempre piensa más en el dinero en el negocio que en la parte deportiva. Pero hubo un intento donde México dijo, voy a buscar en el mundo alguien que me haga crecer en mi fútbol. ¿Te acuerdas, José Román? Que se habló de Scolari, se habló de Marcelo Bielsa, se habló de un técnico europeo, se trajo en su momento, hace muchos años, a César Luis Menotti. Fueron intentos aislados porque nuestro fútbol creciera, saliera de su vitrina doméstica. Lo que dice el Chelis, usted y los técnicos mexicanos, Hugo ha dirigido en el extranjero. Pero los técnicos mexicanos son técnicos domésticos. Zona de confort, zona de confort. Son técnicos de casa. Jugadores ya están saliendo. Caceros. Entrenadores ya están saliendo. Eso nada más. Ir al exterior. Pero ¿quién está saliendo técnicos? Jugadores y técnicos. ¿Qué técnicos está saliendo? A ver, dime. Javier Airre, exclusivamente. ¿Quién Airre? Si es el único. Bueno, hemos sido dos. Pero bueno, Javier Airre, nada más han dirigido en España. Bueno, habrá el día de mañana cuando los entrenadores tengan... ¿Y por qué dirigió Hugo y Javier en España? Hugo, porque se hizo futbolista, porque creció futbolísticamente en España. Esto, porque la oferta de trabajo estaba ya y porque les daban perfectamente el sueldo y por eso se fueron. Vuelvo a insistir, ¿por qué no te vas a TV salvadoreña a trabajar? Y abres caminos, abres canales, abres otra gente. No, 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 no. Espera un momentito. Yo no tengo ningún problema, chelito. Yo tengo un contrato con ESPN, pero obviamente... Porque tu contrato de ESPN, tienes una familia y es una prosperidad trabajar en el fútbol mexicano. ¿Por qué caramba, hijo? Ustedes viven en su zona de confort. Sí. Ustedes viven en su zona de confort y ya no te digo más, chelis, porque me caes muy bien. Ay, sí, pero te caigo bien. Gracias, que te caigo bien. Y se sientan aquí y esperan a que otro equipo de fútbol los contrate. O no, o no, o no. Ah, bueno. Y viene un técnico como Paco Gémez y se enojan porque le rompe... ¿Pero quién se enoja? Le rompe la rueda de la fortuna. ¿Quién se enoja? No. Por favor. Lo malo es que ves este programa una vez al año. Gran parte de la culpa de los atrasos de fútbol... Bajo el dedo, chelis, porque te respeto. Gran parte de los atrasos de nuestro fútbol la tienen la culpa usted y los técnicos, los entrenadores. No han dado tampoco el siguiente paso. Y también hay otra cosa, sacar más futbolistas a Europa. Más futbolistas a Europa. Para mí, bienvenido el técnico extranjero, a nivel de clubes o a nivel de selección, si le va a aportar al fútbol, bienvenido. Yo no lo veo como un asunto de nacionalidades. Pero el déficit, a diferencia de lo que dice David, yo no lo veo a nivel de técnicos, lo veo a nivel de dirigentes. Y aquí, otra vez, el ejemplo está muy claro. Está bien, estás construyendo a tu equipo, muy buenos los números. ¿Quién, en el fútbol mexicano, arriba de Osorio, le pide cuentas? No digo que se metan con qué hace y qué no hace. No se necesita una figura más arriba que le diga, a ver, a ver, señor Osorio, ya. A la gente ya le dijiste y a los jugadores, perfecto. Ahora, aquí entre tú y yo, nosotros que te contratamos. Se está construyendo cómo. ¿Por qué el equipo juega así? ¿En dónde ves progreso? No hay eso. ¿Qué argumentos debes a este equipo como para ir con cierta tranquilidad a la Copa Confederaciones? ¿Pero quién te gustaría que fuera esa figura? ¿Quién te gustaría? Ah, debería haber. No hay, hay. Que de fijo siempre hay tres o cuatro arriba del técnico, que no se van a meter en las decisiones del técnico, pero sí van a revisar hacia dónde va encaminado cada proyecto. O sea, un consejo, un consejo. No existe eso en México y nunca ha existido. La selección mexicana se maneja a capricho del técnico en turno. Entonces, ¿qué estilo quieres? ¿Qué consistencia? ¿Qué regularidad en el desempeño? Si cada cuatro años decide el que está ahí, en lugar de que hubiera, se mencionaba España hace rato. ¿A poco la selección española está sujeta a lo que se le ocurre al técnico en turno? No, no, no. Hay un trabajo, hay una institución ya por detrás. Y un perfil y se constata un perfil. Aquí a nivel de dirigentes es en el que está la gran falla. Fíjate que Luis Aragonés fue el causante de la levantada de mentalidad competitiva de los españoles. Y entonces, Luis Aragonés, que fue mi maestro, fue mi referente, yo quise traer, efectivamente lo que hizo Luis Aragonés en España, yo lo quería traer a México. Pero a él lo respaldaron, lo apoyaron, porque hay una estructura de directivos que apoyan y respaldan eso. Pero aquí no la hay. Aquí no hay. Aquí hay una dictadura. Aquí hay una dictadura. Aquí hay muy malos técnicos. No, 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 no. A ver, Chelys, si te quedo el saco, te lo pones. Ahora, aquí. ¿Cómo me quedo con esa? Yo fui mi campeón. Corte, 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 corte. ¿Por qué fue España? Corte, 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 corte. ¿Por qué fui? No, no puedo con mi niñera, macho. Estás enojado con Fighters. No, qué bueno está enojado. Mi modo. Además, te enojaste porque te señaló. No, vamos a pausa. No, no, no. No le digas bueno, hombre. No, 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 no.